Arlequina Lunática Suscriptores, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Quiero, de verdad, daros las gracias a todos los suscriptores porque es que sois geniales, de verdad. Bueno, aparte de ello, quiero también dar las gracias a los seguidores de esta serie y a todos los que estáis apoyando My Royal Guardian. Y en especial quiero dar las gracias a Lola López Cárdenas, a Ana Castaño, a Oriana Dinamarca, a Keila Lakawai Valencia, a Minieco Kieroni 2003, a Ninoska Escobar, a Ninoska Marí. Y en general, a todos vosotros que estáis viendo y apoyando esta serie. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer esa historia de Ram, ese episodio número 11, que tengo ganas de ver cómo es, ya que es el último episodio antes del episodio final. Y normalmente en este tipo de episodio 11 siempre empieza a pasar cosas realmente interesantes, ¿vale? Siempre te lo dejan ahí en plan de, uff, el siguiente va a ser la leche. Normalmente, porque hay algunas veces que el 11 está relajado, pero no sé, algo me dice que este 11 no va a ser relajadito. Bueno, ayer hicimos ese episodio número 10, que la verdad es que fue... fue entretenido, por no decir otra cosa. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, hay que reconocerlo. El episodio de ayer estuvo bestial, pero bueno, vamos a ver qué pasa en este y vamos para allá. Episodio número 11 El agujero negro se extendía en el cielo, dispersando la luz del sol en manchas oscuras sobre la colina. Estaba sola a pesar de que el mundo se dirigía claramente a su destrucción. Toch me permitió salir, pero me sentía realmente solitaria. Me siento tan inútil sin Ra y Toch a mi lado. Me limité a observar el cielo desde esta... desde este paraje desolado. Gracias al cielo, no te amules tú sola por ahí, Arlequina. Me di la vuelta al oír el sonido de su voz. No hagas que me preocupe tanto, especialmente después de lo que le ha ocurrido a Kari. ¿Por qué has venido? Ya he discutido esto antes con Toch. No puedo dejar que te maten. Es verdad, pero aún así... Su expresión se amargó. A pesar de su gesto, siguió acercándose sin mediar palabra. ¿Ra? ¿Qué estás haciendo? Asustada de un paso atrás, no pude ocultar mi inquietud cuando me di cuenta de algo. ¿Qué? Mi corazón empezó a palpitar de lo cerca que estaba su cara, con sus ojos serios mirando los míos. Es... Estoy preocupado por ti, Arlequina. Podía sentir su respiración en mis oídos cuando me abrazó. No podía detener los latidos acelerados de mi corazón cuando le escuché susurrar tan dulcemente. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Esta pregunta se la tengo que hacer! ¿Vas a besarme? Sé que no es un buen momento para esto, pero no estoy seguro si esta puede ser la última vez. Besémonos, Arlequina. ¡Me encanta! ¡Mira qué sonrojado está! ¡Qué mono! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Sí, ahora! No me aparté de él y pude sentir como sus labios besaban suavemente los míos. Solo duró un momento, pero me dejó aturdida. No te emociones tanto, Arlequina, o no seré capaz de contenerme. ¡No te contengas, macho! No debería de estar feliz con el mundo acercándose a su completa destrucción. Sin embargo, me percaté de que mi corazón fue capaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Entonces me di cuenta. Quiero estar con este hombre para siempre. Lo siento, Arlequina. Su rostro repentinamente giró cerca de la punta de mi nariz. No soy rara, Arlequina. El paisaje frente a mí se derrumbó. ¿Ah? Es crona. ¿A que sí? Ninguna luz brillaba a través de la oscuridad. Estaba en un lugar que no pensaba que fuera un sueño, pero mi mente estaba de alguna forma distante, como si estuviera durmiendo. Por eso no podía comprender nada. Nada excepto una voz única. ¡Oye, aguanta, Arlequina! Una calidad luz naranja brilló al instante de que escuchara el eco de aquella voz. Despierta, por favor, Arlequina. ¿Eres tú, crona? Sí, soy crona, Arlequina. Rodeando al chico que sonría tranquilamente había un sinnúmero de terroríficas bestias y espeluznantes momias. Me hizo recordar cuando me encontré con Ra y los otros por primera vez, cuando huimos de la colina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llevaba tiempo esperando este momento, Ra. ¡Maldita sea! ¡Suéltame! Como si te fuera a dejar llevarte a Arlequina. El mundo será destruido si la mato, ¿cierto? ¡Detente, crona! Su mano alcanzó mi barbilla. Me levantó la cara y empezó a reírse burlonamente. ¡Ja, ja, ja! Por favor, no estés tan asustada. Terminaré contigo en un instante. Qué simpático el niño, ¿no? No, Anubis, no te atrevas a tocarla. Volví en mí misma cuando escuché a Ra gritar a Crona. ¿Qué estaba haciendo hasta ahora? Ra, ¿por qué está pasando esto? Estaba contigo en la colina y entonces... ¿Eh? No puedo recordar. Siento que en mi cabeza hay una gran laguna. Estoy segura de que estábamos juntos y después me llevó hasta la plataforma de madera junto al río y después... Arlequina, nunca fui a la colina. ¡Imposible! ¿No viniste en mi busca? Dijiste que estabas preocupado. No pude ocultar mi sorpresa al oír sus palabras. Me habló tan cariñosamente que nunca podía pensar que fuese un sueño. ¿De qué estás hablando? ¿Eso digo yo? Oye, puede ser que tal vez... Crona sonrió triunfante cuando la cara de Ra se desencajó. ¡Ja, ja, ja! El Ra que estuvo contigo en la colina era una persona diferente. Al fin y al cabo solo cambié mi apariencia exterior. O sea, estaba ahí. ¡Aprovechado! ¿Le hiciste salvo? Dejaré dar rienda suelta a tu imaginación. ¡Ole! Ahí, este chico me encanta. Piensa sobre ello cuando lloriquees frente a su cuerpo frío y sin vida. Me encanta, pero es un poquitito cabrón. Me aterrorizaron las palabras de Crona. Me estremecí de los escalofríos que me recorrieron la espalda. Será incinerada en un instante por mis llamas. ¡No! ¡Mátame a mí en vez de a ella! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué consigo yo con matarte? Llamas negras surgieron de su mano. No sentía calor saliendo de ellas, pero mi temor a morir incrementaba. No sé lo que... No sé, le doy a Crona tú y ya está. Crona, tú no eres ese tipo de persona que asesina tan fácilmente, ¿verdad? Arlequina, has olvidado lo de Akari. Él planeó eso. Pero él aún está vivo. Eres una persona terriblemente blanda de corazón. ¿En ese caso, Arlequina, vas a morir? No hay necesidad de que elijas morir aquí. Todo terminará una vez que le derrote. ¡Ja, ja, ja! ¿Piensas que puedes vencerme? Ella ya está en mis manos. Crona, mátame a mí y solo a mí, por favor. No le pongas un dedo encima a Ra o al resto del mundo. Nunca más después de esto. Le rogué encarecidamente mientras observaba las llamas negras bailar en su mano, dispuestas a atacarme en cualquier momento. ¡Es que eres idiota! El planeta, él planea destruir este mundo incluso si tú mueres. Eso dependerá de cómo os comportéis, Ra. ¿Qué? ¡Basta ya! Las llamas se agitaron un momento, como si hubieran explotado. ¿Por qué tengo que sopesar el mundo entero frente a la vida de una simple mujer? Las llamas seguían ardiendo en su mano mientras hizo una mueca y dijo que estaba intentando entender la lógica. Diferentes a las cálidas llamas de Ra, las suyas solo dejaban oscuridad. Todos están vivos, sean los dioses o el mundo, no hay razón para destruirlo en un principio. Incluso Akaria estaba viva después de que la reanimaras. Ella sabía que solo la estabas utilizando. ¿No sentiste nada cuando la mataste, después de pasar un tiempo con ella? ¿Vale realmente la pena proteger tanto este mundo para vosotros, para que estéis tan desesperados? Las estrellas iluminaban el mundo en penumbra. Las miles de estrellas centelleando nos observaban, como si estuvieran llorando por la lenta decadencia del mundo. Sí, lo vale. Todo desde las plantas hasta la vida salvaje. Tiene el derecho de vivir en este mundo. Ni siquiera un dios debería despojarles del lugar donde viven. Quería vivir con Akari más tiempo. Quería que ambas consiguiéramos novio, salir en citas dobles e ir a la boda de cada una. Y sin embargo... Anubis, has robado a todas las personas del mundo sus oraciones y deseos de felicidad. ¿Felicidad? ¿Acaso entiendes lo que es, Ra? Los dioses no podemos luchar contra el destino. Como uno de nosotros, ¿cómo puedes entenderlo? Ra mordió su labio inferior cuando Corona tristemente sonrió como si buscara la comprensión de esa declaración. Está bien. Cesaré en mi intento de llevarme la vida de Arlequina siempre y cuando tú aceptes tu destino como Dios, Ra. Bien, lo haré. Es algo que en algún momento tendré que aceptar. Ra, ¿qué estás diciendo? No me importa sacrificarme para salvar el mundo. Solo tienes que encontrar la felicidad. El mundo volverá a la normalidad si Anubis abandona su idea de destruirlo y regresar al inframundo. Llévate bien con Akari cuando eso ocurra. No pude seguir el repentino giro de los acontecimientos. ¿Qué demonios era el destino de un dios? Entonces, por favor, bebe esto. Es un veneno que contiene tu destino. ¿Qué veneno? ¿Qué quieres decir con destino? No tienes por qué preocuparte de eso. Solo tienes que pensar en sobrevivir. Ra parecía renovado mientras dio un paso hacia Corona. Me mostró una amable sonrisa, como si dijera que me confiaba el futuro. Continuará. La madre que los trajo. Ahora sí que me han dejado con la intriga. Esto no puede ser. O sea, ¿quieren que espere hasta el viernes que viene? ¿De verdad? ¿De verdad? Me parece que no voy a esperar hasta el viernes que viene. Ni yo ni vosotros. Esto ha quedado muy interesante. Bueno, tengo que deciros una cosa y es que a mí me ha llamado muchísimo la atención ahora sobre la historia de Crona. O sea, tengo ganas de saber cómo tiene que ser este personaje. De verdad, tengo muchísimas ganas. Que sí, la de Osiris también me llama mucho la atención y la de Oros. Pero es que después de ver cómo está el tema con Crona y Ra, tengo ganas de ver cómo será la historia de Crona. Recordemos que Crona es Anubis, el dios de los muertos. O sea, el malo. Uff, esto tiene que ser interesante. Tiene que ser muy interesante. Bueno, os recuerdo que podéis seguir votando por quién será el personaje que veréis a continuación en el canal. Ya sabéis que Ra, su historia está acabando y puede ser que la acabemos pronto, ¿vale? Porque creo que voy a intentar sacar tiempo. O este fin de semana o esta semana que viene, un día de estos. Porque es que de verdad me he quedado con las ganas de saber cómo termina esto. Así que no puede ser, esto no puede ser. Bueno, lo que os decía. Acordaros de votar, por favor. Que esto es muy importante porque así sé cuál será el siguiente personaje que queréis ver. Muchos ya estáis votando, estáis diciendo que si Oros, que si Crona, alguno que otro dice Osiris. Pero bueno, es importante que votéis. Muy importante, de verdad, de verdad. Os lo suplico. Todos los que veáis el vídeo, si no queréis comentar, da lo mismo. Pero por lo menos poner en los comentarios el nombre del personaje que queréis ver. Os lo suplico. Porque así podremos ver ese personaje que tanto queréis ver. Y bueno, se van a hacer todos. Así que no os preocupéis que los personajes se van a hacer todos, todos, todos. Pero bueno, es interesante que vosotros podáis elegir el siguiente. De verdad, espero que os haya gustado el capítulo, que lo comentéis si es posible, que votéis y que le deis a like. Y os espero próximamente para ver ese final de Ra y saber qué narices pasa porque me he quedado con una intriga, pero genial. O sea, a lo grande. Así que no os sorprendáis si a lo mejor este fin de semana veis algún capítulo más de Ra. No sé si podré hacerlo, ¿vale? No sé si podré hacerlo, pero puede que lo intente. Lo dicho, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. No sé si podré hacerlo, pero no sé si podré hacerlo. ¡Gracias!